Hello, sabrosuritas emprendedoras, ¿cómo están? Espero que tengan un día maravilloso, que ahorita que me están viendo estén en la mejor, en el mejor momento de su día y que les están pasando muy bien. Y si no, pues no importa, con este video se van a sentir mucho mejor. ¿Te ha pasado a veces que llega la noche y no hiciste nada de lo que tenías pendiente? ¿Te ha pasado que dices, esta semana sí voy a ponerme a hacer, pues no sé, mi multinivel? ¿Sí me voy a poner a invitar? ¿Sí me voy a poner a contactar a las personas? ¿O si hablas de la casa, sí voy a escombrar mi closet? ¿Sí voy a sacar la ropa vieja? ¿Sí voy a ordenar todos mis stoppers, toda mi cocina? ¿Te ha pasado y luego llega la semana y luego llega un mes y no has hecho nada? ¿Te ha pasado? Entonces este video es para ti. Te voy a contar el día de hoy cómo es que yo le hago, cómo es que me da tiempo para hacer videos, editar, dar seguimiento a mi red, reclutar, cuidar a bebé, hacer de comer todos los días, jugar con mi bebé, arreglarme, pintarme, etcétera, etcétera, etcétera. Comencemos. Bueno, ser una mujer, networker, no es nada fácil, déjame te cuento. O sea, es que tienes que dividirte entre ser mamá, ser esposa y ser empleada, y ser empresaria, o sea, empresaria, emprendedora. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer desde tu casa. Entonces no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque estás en tu casa, efectivamente. Aparentemente el trabajar desde casa es cómodo y es lo mejor que podemos tener las mujeres hoy en día. Sí, porque estás con tu familia, porque estás con tus hijos, porque puedes comer mejor, no te exponen, no sales a la calle, etcétera. Pero, es una odisea que te dejen hacer las cosas, que te dejen trabajar, que te dejen tus hijos, o tu esposo incluso, que no te pidan nada, que te den tu espacio. Es incluso a veces difícil cuando tu casa es pequeña y no tienes un espacio exclusivo para ti. Es difícil, ¿no? Pero te voy a contar cómo es que la hago yo y a ver si de casualidad la forma en la que yo trabajo, la forma en la que yo hago las cosas, te puede funcionar a ti. Y pues nada, me haré más feliz, obviamente, sabrosurita. Así que bueno, antes que nada, quiero compartirte un videíto que ya te hice en donde planeo mi agenda. Planeo lo que voy a hacer para toda la semana. Te lo dejo aquí o te lo dejo acá. ¿Por qué? Porque es muy importante que tú hagas esto. Si tú no haces este calendario así como yo te lo hago, como yo lo divido, va a ser muy complicado que tú puedas organizarte en tu semana. Déjame te digo. Yo soy una persona muy complicada para las agendas. Me encantan las agendas, es más, me encantaría coleccionarlas y me encanta escribir. Pero no sé por qué cuando yo planeo en la agenda, así literal, se me olvida ver la agenda. O sea, el otro día se me olvida ver la agenda. Entonces, lo que yo tengo que hacer, si tú eres una persona como yo, es que tienes que imprimir toda tu semana y pegarla en tu cuarto. Así como lo escuchas en el refri, en tu cuarto, en donde más pases tiempo. ¿Por qué? Porque es una forma en la que te vas a estar recordando a ti misma lo que tienes que hacer toda la semana. Yo no soy la mujer más organizada. Yo no soy la mujer que dice, a ver, a tal hora voy a hacer esto, a tal hora voy a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque mi día es muy impredecible. El bebé a veces quiere jugar, a veces está encima de mí. Incluso antes de tener al bebé, pues soy una mujer muy espontánea. Me gusta ser espontánea. A lo mejor un día tengo mucho trabajo y de repente me dan ganas de salirme a tomar un helado y digo, ay, luego trabajo y me salgo. O a lo mejor tengo mi semana planeada y de repente digo, me tocaba hoy hacer albóndigas y arroz, pero no, ya no me dieron ganas. Entonces vamos a comer a la calle. O sea, soy una mujer muy espontánea y me gusta ser así. Yo creo que es bueno ser una mujer organizada, ser una persona muy, muy metódica, pero también es bueno ser espontáneo, romper los esquemas, salirte de tu zona de confort, de tu presión que tienes y estrés de todos los días. Y no pasa nada por un día que lo hagas. Pero no lo hagas todos los días porque entonces en vez de ganancias vas a tener pérdidas. Y no hablo nada más de pérdidas de tiempo, también hablo de pérdidas de dinero. Porque si tú no haces de comer, si tú no planeas bien tu semana, incluso de la economía familiar en donde vas a comprar tu verdura, tu fruta y todo eso, al momento de salir, al momento de estar haciendo esas visitas espontáneas al restaurante, a plazas, etc., pues vas a gastar. Entonces te ha pasado seguramente que cuando no haces de comer y estás buscando a ver qué comemos afuera, qué comemos afuera, aunque hagas hot dogs, aunque compres quesadillas en la calle, vas a gastar mucho más que si planeas tu semana y cocinas en casa. Entonces, por el ámbito económico, sí hazlo, pero no tan seguido porque te puede perjudicar. Sin embargo, aunque yo no soy una mujer tan así, de estricta y todo, soy una mujer que me gusta mucho la organización, me gusta mucho la limpieza, me gusta mucho que mi casa esté alzada, me gusta mucho que yo tenga tiempo para estar con mi bebé. Y podrían decir, es que Pati todo el día está con el bebé, es que es una excelente madre porque todo el día está con el bebé. No somos excelentes madres porque estamos todo el día en la casa. A veces somos las peores. ¿Por qué? Porque estamos estresadas, porque estamos cansadas, porque les podemos gritar, porque podemos estar como ansiosas de querer trabajar y porque los bebés o los niños nos están pidiendo cosas, no podemos, entonces nos ponemos de malas y entonces empezamos a tratar mal a nuestros hijos. Entonces tú debes de entender que ellos nos necesitan, pero también ellos deben entender que tenemos que tener nuestros tiempos. Entonces es un continuo jugueteo, por así decirlo, entre estira y afloja, ¿no? Tú me dejas ahorita trabajar y yo al rato juego contigo. Pero si tú en todo el día no jugaste con el bebé, no jugaste con tus hijos, entonces va a llegar un momento en el que todo el tiempo te estén, no te dejen trabajar, estén encima de ti porque necesitan atención, porque necesitan tiempo. Entonces lo que hago yo es un ratito juego, un ratito trabajo, un ratito juego, un ratito hago de comer. En sus tiempos en que tiene sus siestas, por ejemplo ahorita estoy grabando este video mientras él duerme y es cuando hago la comida, es cuando me baño, es cuando hago algo en donde casi no me deja, ¿no? Pero fíjense que la mayor parte del día sí me deja trabajar. ¿Cómo? Abro mi computadora y si tengo que mandar mensajes masivos los mando. Si tengo que hablar con una chica lo hago por el celular mientras estoy con él y de repente tengo que dejar el celular para comenzar a jugar con él. Porque si no lo hago así, entonces él se desespera. Pero tampoco puede ser todo el día de juegos porque si no la casa sería un desorden. Mi trabajo pues no tendría, no sería redituable, no tendría ingresos. Entonces es que tienes que dedicarle tiempo a tus hijos, pero a la vez tienes que dedicarle tiempo a tu trabajo. Si tus bebés están pequeños como el mío, entonces hazlo así. Un ratito juegas, un ratito trabajas. Un ratito juegas, un ratito alzas. Un ratito esto, un ratito lo otro. ¿Te das cuenta? No podría decir de tal hora a tal hora voy a hacer el quehacer. De tal hora a tal hora voy a jugar con el bebé. Porque es impredecible. Los bebés son impredecibles. Y la mejor forma en la que tú puedes ser una mejor madre, una mejor educadora también porque los estamos educando, sería hacerlo por lapsos. Dedicarles tiempo por lapsos, pero bien dedicado. Cuando tú tienes un negocio como el mío de multinivel, es importante que sí le dediques tiempo. Porque si tú no le dedicas tiempo, es obvio que no vas a crecer y que te vas a caer. Entonces, yo lo que hago es que trato de tener siempre una rutina muy fuerte con mi hijo. El pequeño, el grande, pues ya, él está muy grande. Se va a la prepa, después al gimnasio. A veces a trabajar, se regresa, llega, se sirve de cenar. O sea, ya no depende nada de mí. Pero el bebé pequeño sí necesita mucho de mí. Entonces, lo que yo hago es que le creo rutinas. ¿Para qué? Para que yo pueda tener ya un rato especial para realmente trabajar así, explotar mi creatividad. En el calendario que te enseño a hacer en el otro video, te digo que es muy importante crear y explotar tu creatividad en esa semana. Porque eso es lo que te va a dar de comer. Eso es lo que te va a hacer tener más ingresos y más gente en tu red, si es que te dedicas a lo mismo que yo. O si te dedicas a otra cosa, pues también te va a dar tiempo para hacer nuevas cosas, decorar tu cuarto, etc. Ya se despertó mi bebé, así que ahorita vengo con el bebé. ¿Lo ven? Esto es impredecible. Efectivamente se despertó bebé. Y cuando se despierta, pues miren, fácil me quita como unos 40 minutos. Porque esta es la etapa más difícil del bebé, yo siento. Porque tiene mamitis. Entonces, como que quiere estar muy pegado a mí. Y yo entiendo, ¿no? Son las etapas que el síndrome del apego, que todas estas cosas que van sucediendo a lo largo en lo que los bebés van creciendo. Entonces, fácil pierdo como 40 minutos así. Y si yo lo dejara y me voy, pues puede estar, lo podría hacer, pero está llore, llore, llore. Y la verdad es que me estresa más que esté llore, llore. A lo mejor no son 40 minutos, son a lo mejor unos 20 minutos que estemos así. Y vemos tantito la tele y entonces a comer. Entonces ya tengo que tener la comida lista, ¿te das cuenta? Yo creo que una de las claves que a mí me da éxito es estar en continuo movimiento. Es no parar. Porque en el momento que yo me siento a ver las redes sociales, a ver el Instagram, en el transcurso del día, o sea temprano, pues no me va a dar tiempo para tener la comida lista, para poder grabar algún video, ¿no? Entonces yo creo que tienes que tener tus momentos. Y sí, efectivamente se disfruta mucho leer un libro, se disfruta mucho ver el Instagram, el Facebook. Yo lo que hago más es publicar en vez de ver, ¿no? Pero porque pues ese es mi trabajo, estar haciendo muchas historias. Es me gusta, me gusta y me encanta publicar. Más no estar viendo a las demás personas porque no me da tiempo. A veces sí me los he hecho, pero a veces pues no. Cansas. Él a las 9 de la noche ya está totalmente bañado y dormido. Y eso me da la oportunidad a mí de, a lo mejor media hora, me echo viendo las redes sociales, feliz y contenta, y viendo videos de YouTube porque también me encanta YouTube. Y después de esa media hora, listo, me bajo a la sala a trabajar mientras también comparto tiempo con mi esposo. También tienes que dedicarle tiempo a la pareja. Así que nos gusta ver series y al mismo tiempo que estoy viendo series, puedo trabajar. Yo sí puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, este, ese es nuestro momento de mi esposo y yo. Él se da cuenta que es mi hora en la que puedo trabajar, en la que puedo explotar más mi creatividad. Y él me atiende. Gracias, esposo. Me da que me hace un sanduichito, que unas papitas, que una botanita. Sí, siempre, siempre me da de cenar. Cenamos aquí en la sala, vemos la televisión, vemos, este, mientras yo estoy trabajando en la computadora. Él se va a dormir temprano y yo me quedo a anochear. O sea, yo sí me ando durmiendo como doce, no, no, no. Como una, a veces dos de la mañana. A veces doce, una. ¿Por qué? Porque es la única hora en la que puedo trabajar y explotar más mi creatividad. Ya se durmió bebé, ¿ven? Su sueño sigue. Si está conmigo, sigue. Entonces, la gente me pregunta, ¿es que cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces para estar temprano ya arreglada? O para tener tu casa lista, o para editar los videos. Porque un video que te hago, por ejemplo este, me tardo aproximadamente unas dos horas en editarlo. Y este porque está leve. Pero un video de los que hago yo de mi canal de cocina, híjole, ahí sí me tardo mucho más. Porque pues tiene muchos detalles. El de la cocina me tardo en grabarlo y me tardo en editarlo. Entonces, intento subir uno o dos videos por semana en los dos canales que tengo. El canal personal de plano está olvidado ahorita porque no me sobra tiempo. Pero intento alimentar cada fuente de ingresos que yo tengo. Y entonces, mis canales de YouTube, aunque son muy poquitos ingresos, los intento alimentar. El Facebook, el Instagram, son canales de comunicación con ustedes. Y me encanta tenerlos siempre vigentes y llamativos para que siempre estemos en contacto. Para que siempre me sigan. Me encanta que no me dejen, ¿no? ¿Por qué? Porque yo trabajo para eso. Para ayudarles a alimentar sus negocios, alimentar su autoestima, a estar bien con ustedes mismas. Entonces, a mí me gusta mucho alimentar mis redes sociales. Entonces, me tengo que dar tiempos durante todo el día. Pero, ¿qué pasa si no planeara mi semana? Si no veo en el calendario que pego en la pared lo que tengo que hacer esa semana. O sea, yo lo hago por semana. ¿Qué pasa? Pues que pasaría la semana y entonces me acordaría. Ay, es que yo tenía que hacer esto. Es que yo le tenía que hablar a fulanita. Es que yo quería empezar, no sé, la remodelación de una habitación. Es que yo tenía que escombrar ese closet y sacarlo, ¿no? Bueno, puede pasar toda la semana y no lo hiciste porque no hubo nadie que te lo recordara. Entonces, yo me ayudo mucho con mi celular y con Alexa. Alexa para mí se ha convertido en una gran amiga. Lo que es Ingrid y Alexa son mis mejores amigas. Aquí hay algo que he encontrado en la web y he traducido. Alexa, para. Ingrid es la chica que me ayuda con los quehaceres del hogar. Así que viene tres veces por semana y la verdad es que eso me ayuda muchísimo. Muchísimo. Muchas personas dirían, no, pues es que no tengo dinero para pagar ayuda. Ok, al principio, cuando tú inicias en esto de ser emprendedora, no tienes dinero para pagar esos lujitos, por así decirlo. Pero te voy a decir una cosa. Si haces el esfuerzo porque eso sea lo primero que pagas, vas a rendir más, vas a tener más espacio para trabajar, tu casa va a estar más limpia y vas a tener la oportunidad de dar trabajo, compartir y por ende el universo también te va a dar a ti. Acuérdate que también venimos a ayudar a los demás, venimos a compartir. Y si no das trabajo, es muy difícil que toda la abundancia llegue a ti. Así que para mí sí es indispensable siempre, toda mi vida he tenido una persona que me ayuda y ahorita pues está Ingrid ya desde que nació bebé y estamos muy felices con ella y nos llevamos súper bien. Ahora, Alexa o Google, porque también está el aparato de Google, son excelentes equipos para que te puedas ayudar. Son excelentes equipos para que te puedas ayudar. Si estás mencionando sus nombres, ellas contestan porque hay una arriba y una abajo, entonces no menciones tanto sus nombres. Pero estos aparatos que los puedes encontrar desde 500 pesos mexicanos o 25 dólares, pues la verdad es que te ayudan y te resuelven la vida. Les puedes preguntar si va a llover y si va a llover metes rápido tu ropa, si qué hora es, le puedes decir, oye, ponme una alarma o un recordatorio para hablarle a mi líder. No voy a decir su nombre. Fulanita, ponme una alarma para jugar con mi bebé. Ponme una alarma para hacer una llamada. Entonces, como suena en toda la casa, ¿no? Está padrísimo porque no hay de que se te va. No hay de que lo pusiste en el celular y el celular no lo alcanzaste a escuchar. O sea, no, Alexa te lo dice fuerte. Entonces, me estoy ayudando muchísimo con Alexa. Me encanta. Puedes pedirle recetas, puedes pedirle información. Si estás trabajando y tienes duda de algún sinónimo, de alguna traducción, Alexa te lo hace. Entonces, estoy feliz con esos equipos. Yo creo que te ayudarían mucho a organizarte mejor. Y si lo sincronizas también con tu casa, con tu teléfono, con la televisión, con la luz, con la cocina, pues podrías tener súper más organizada tu casa porque puedes poner, apaga la luz, prende la luz. Y son tiempos que a lo mejor tú dices, ay, me voy a tardar en ir a apagar la luz. Sí, a lo mejor son minutos, son segundos. Pero si tú estás trabajando, no te distraes, no te paras y lo puedes hacer súper bien. Esa es la forma en la que yo administro mi tiempo. Esa es la forma en la que yo estoy trabajando ahorita desde casa con mi bebé. Estoy dando también mis cursos. Yo doy cursos de... Yo certifico wedding planners en toda la República Mexicana. Entonces, yo viajo a certificarlos a sus estados. Me encanta también ese trabajo. Esos son mis dos trabajos. Sobiflame y dar cursos. Antes hacía bodas, pero ya no, ya no hago bodas porque soy la más feliz enseñando lo que he aprendido en tantos años. Entonces, cuando yo me voy de viaje, pues trato de llevarme a toda mi familia para que vivamos la experiencia de ir a otro estado juntos y lo tomamos como vacaciones. Pero he notado que cuando salimos, como ahorita que nos acabamos de ir a Veracruz, cuando regresamos, él, este bebé, se le mueven todos sus horarios. Ya no duermo de noche, no descanso porque él está despertándose, se le mueve todo su horario. Así que he tomado la decisión de ya ir a trabajar. Voy rápido de entrada por salida, trabajo y me regreso. Porque realmente es muy desgastante que los bebés o los niños no te dejen dormir toda la noche. Y este bebé así salió. Yo sé que hay niños que se van hasta las fiestas, que no, que se duermen a la hora que quieren y todo, que no pasa nada. Pero este salió así. Salió delicado para la dormidera. O sea, delicado. Y yo he tomado hasta cursos para ver cómo le puedo ayudar mejor. Y ya, por fin ya duerme toda la noche. Pero si le muevo su rutina, pues entonces me toca una o dos semanas de sufrimiento a mí. Entonces, bueno, yo cuando ya planeo mis cursos, me dejo los videos listos para que también se estén subiendo en el YouTube. No los abandone. Y desde allá, pues el negocio del Oriflén lo puedo hacer perfecto. El negocio del multinivel lo puedes hacer desde tu celular. Yo puedo estar comodísimo, puedo dar seguimiento. Las aplicaciones están buenísimas. Y pues ahí sí, los recordatorios me los pongo en el celular. Esa es la manera en la que yo trabajo. Espero de verdad que te sientas un poco identificada conmigo si es que tienes un niño más o menos de esta edad. Y si es que también te dedicas al multinivel o algún emprendimiento en casa. Y te des cuenta de que nada es imposible. Absolutamente nada. Solamente necesitas dedicación, esfuerzo y disciplina. Esas tres cosas yo creo que son fundamentales. Si no tienes esa disciplina de si lo tengo que hacer, si lo voy a hacer, me da flojera, no, pero lo voy a hacer. Yo creo que vas a llegar muy lejos. Una de las cosas que tienes que tener claro en tu mente es que tienes que dar espacio para ti. Y si no puedes hacer ejercicio, como es mi caso, que a veces puedo y a veces no, y luego aquí en la sala todavía. Porque todavía no, yo no tengo quien me lo cuide. Y tampoco se lo dejo a Ingrid. Si tú no tienes quien te lo cuide, haz ejercicio en tu casa. Date tu tiempo cuando se duerman los hijos. Duérmelos temprano. Si tú no duermes temprano a tus hijos, no les estás creando hábitos y no vas a tener tiempo ni para ti ni para tu pareja. Así que empieza a crear hábitos. Nunca es tarde para creárselos, ¿ok? Y pues nos vemos en el próximo video. Y pues así, así, así como te cuento, es como yo organizo mi vida y es como yo hago videos de cocina, hago videos para ustedes, sigo reclutando, ayudo a mi red, cuido a mi bebé, hago de comer todos los días. Yo a mí me gusta cocinar muchísimo, así que hago de comer sano todos los días. A veces, ya les dije, me voy a comer algo a la callecita, pero casi siempre hago de comer. Me gusta mucho también lavar mi ropa, aunque Ingrid también me ayuda con eso. A mí me gusta muchísimo lavar, no me pregunten por qué. Me encanta lavar la ropa, olerla, colgarla, eso no sé, me fascina. Entonces, este, pues bueno, esa es mi vida y esa es como la forma en la que estoy administrando mi tiempo y acomodo mis horarios para seguir generando ingresos. Espero que te sirva mucho este video con este bebé dormido. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego, sabrosurita, emprendedora, échale ganas. Y déjame comentarios si te gustaría más videos como este donde echemos el chiste. Besos, bye. Chau. Chau.